¿Cómo sería el México de Rafael Moreno Valle en la presidencia de la República? Bueno, en primer lugar me parece que tendrías que garantizar la pluralidad. ¿Cómo sientes a Josefina? Si se hubiera dado la alianza PAN-PRD, hoy te diría que ya fuera Josefina o Juan Cepeda, serían prácticamente gobernadores. ¿Habrá alternancia por fin en un estado tan importante hermano de aquí de Nuevo León como Coahuila? Memo Anaya, que fue mi compañero en el Senado de la República, en Torreón, realmente siento que es un buen candidato. ¿Tú serías este punto el que podría aglutinar esa unión del Partido Acción Nacional? Mira Juan Carlos, yo creo que estamos equivocando el camino. A mí me parece que primero debieras definir el proyecto, qué es lo que estamos proponiendo a los ciudadanos. ¿Cómo dejaste Puebla? Creo que los indicadores es una parte importante, libras y el final. Autónomos e independientes son los que cuentan la historia porque tendemos a ser, Juan Carlos, tú lo sabes, muy generosos en la autoevaluación.